Mi videojuego es un Battle Royale en el que puedes elegir hasta tres mundos donde jugar. Entonces, cada mundo es totalmente diferente, como si fuese en tres juegos en uno. Cada mundo cambia la interfaz, cambia los enemigos, cambia las armas, las reglas de lo que se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, puede ofrecer mucha variedad porque puedes ir pasando de uno a otro y juegas en lo que quieras. Habíamos desarrollado una demo muy básica de un videojuego que funcionaba a través de la voz. Entonces, digamos que eso fue el comienzo del estudio. Después se me ocurrió este juego. Hablé con Juan.